¿Por qué tenemos que ir a votar en las regionales? Porque no votar es decidir. Está decidiendo que los candidatos de la dictadura sean los nuevos gobernadores. Lamentablemente, en una circunstancia como la que nosotros vivimos hoy, lo único que nos tiene que unir es la vocación democrática. Y eso nos sostiene unidos a partidos políticos que pensamos distinto, que somos distintos, que tenemos modos diferentes de ver las cosas, pero que tenemos el reto de pensar distinto, pero hacerlo juntos. Según tu amor tengo, es a la abstención. A que terminen ganando los candidatos del PSUV, no por ser mayoría, que sabemos que no lo son, sino porque la gente decida que esos van a ser los candidatos a través de la abstención. Si el Cheymo tuviera los 8 millones de votos, que dice que les iba a estar la reina de Carnaval. Pero como no es el caso, ha evitado todas las elecciones posibles. El referendo revocatorio suspendió las regionales, evitó el referendo consultivo para las constituyentes. Es decir, sabe que no tiene votos. Podemos decir de las constituyentes que para lo bueno, que fue convocada supuestamente, pues bueno, no funciona. Yo creo que se puede decir incluso que nace muerta. Ahora, para lo malo, ya hemos visto que sí, porque bueno, la destitución de la fiscal, la ley contra el odio, la comisión de la verdad, todo para afilar ese aparato de persecución contra la oposición y para eso sí le es útil a la constituyente. El show de Bocaranda. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfrúta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta. Vivo Play, realmente te conecta.